Este viernes cientos de conductores se vieron afectados en Jutiapa debido a manifestaciones. Los manifestantes piden ser escuchados. Varios vecinos de San Cristóbal, Jutiapa y comunidades aledañas se han organizado para bloquear tres puntos estratégicos de la ruta que conduce hacia El Salvador. Los pobladores indicaron que las carreteras se encuentran en pésimo estado desde Tuical, Asunción Mita hasta San Cristóbal, Frontera a Tezcatempa. Los puntos bloqueados desde las seis de la mañana fueron Puente El Amatal San Cristóbal, Frontera, Mongoya Asunción Mita y Puente Tamazulapa Asunción Mita. Cientos de conductores que transitan por esta vía se vieron afectados y mostraron su molestia por las medidas que tomaron los comunitarios, ya que varios de ellos transportaban alimentos en vehículos de transporte pesado. Y precisamente nos comunicamos con nuestro colaborador en Jutiapa, Antonio Contreras, para que nos brinde mayor información de cómo está la situación a esta hora de la tarde. Antonio, bienvenido a Noticiete, adelante. Muchas gracias, Eli, para informar cómo se encuentra en estos momentos estos bloqueos que se están realizando en Jutiapa, que son varios. Hasta este momento van aproximadamente cinco bloqueos que se tienen ubicados en la ruta del cruce de la Arenera hacia San Cristóbal, Frontera. Son varios puntos los que los vecinos y transportistas decidieron ubicar para que de esa manera se puedan escuchar sus peticiones. Esto es el mal estado que se encuentra en este lugar y que ha ocasionado no solo daños materiales a los vehículos, a la infraestructura y también algunos accidentes de tránsito que han cobrado la vida de muchas personas debido a esta mala carretera que se encuentra ubicada en la región oriental del país. Hasta este momento continúan en esta misma situación, no hay diálogo, por el momento no se ha tenido ninguna información en qué momento estarán liberando el paso. Se prevé que posiblemente esto pudiera terminar a las cinco de la tarde, aunque aún no hay nada confirmado debido a que todavía no tienen ninguna respuesta a lo que ellos están solicitando. Según lo que comentan, tienen aproximadamente tres años que esta carretera se encuentra en esta misma situación y aún no les han arreglado de una manera específica. Lo que piden es que la carpeta asfáltica sea una nueva, porque la que se encuentra actualmente únicamente se han hecho algunos arreglos pequeños, lo que únicamente ha ocasionado que esto siga empeorando según lo que se ha podido determinar. Varias personas que integran COCO desde estas aldeas son las que están formando estos subbloqueos, y también pilotos que tuvieron que sacrificar su día de trabajo para de esta manera tomar presión y también que se puedan escuchar sus peticiones, todo lo que se está pidiendo en esta jornada intensa de bloqueos que se está realizando en el departamento de Citiaco. Gracias Antonio por brindarnos esta información. Esperemos que pronto logren entablar un diálogo y puedan desocupar las carreteras antes de las cinco de la tarde, como lo habían anunciado, y que puedan llegar a un acuerdo. Muchísimas gracias. Continuemos con más.